Bueno, buenas noches a los que no escucharon, nuevamente. Ayer tuvimos un show bastante peculiar, empezó como una... Estaban frígidas al comienzo, esta fue la verdad. Estaban igual que ustedes ahora. Muy silenciosas, muy cautelosas, muy pendientes de las cámaras. Y después te miraron todas locas subidas arriba del piano. Así que aflojer antes hoy, tómense un trago antes, porque si no tengo que hacer mucha fuerza para que pase eso. Y como nos queremos tanto, no hagamos todo el paripel del romance. Si total mañana me voy, y como somos grandes amantes, hagámoslo de entrada ya, ¿no? ¿Qué? Desde Rosario, una gran promesa, un gran compositor, creo que va a ser uno de los grandes compositores en los próximos años, en Latinoamérica, en castellano, el señor Gonzalo Aloras. Nuestra otra primera dama es uno de los músicos más grandes del mundo en este momento. Un músico lleno de ideas y de recursos, tanto musicales como de otros tipos también, ¿por qué no decirlo? El señor Guillermo Badalá, es de Lugano. Un, dos, tres, un, tres, cinco, diez, seis, 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 seis. Ahora. Gente sin swing Como canciones Gente sin swing Lejos del borde Como un radar Ciego, sordo y mudo Sin direcciones Como serán Sus corazones Gente sin swing Como ratones Gente sin swing Mundo sin soles Son un poder Como naciones Siempre estarán Hasta que exploten Y aunque te inviten a su mesa no estarán de tu lado Gente sin swing Gente sin swing Son como alcoholes Son como alcoholes Son un radar Hasta que lloren Y aunque te inviten a su mesa no estarán de tu lado Que aunque lo juren y prometan no estarán de tu lado E quem es que te inviten a su mesa no estarán de tu lado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí y allá en todos lados ¿Qué es eso?